hola amigos soy el 30 bienvenidos a otro capítulo de amnesia a machine for picks el capítulo pasado descubrimos de que aparte que nos engaño esta máquina la cual aún no sabemos quién es supimos que nosotros trajimos el caos a la que viene siendo la ciudad de arriba donde los marranitos empezaron a matar gente a comerse la viva prácticamente es todo lo que pasó y pues ahora queda volver a desmantelar todo lo que viene siendo nuestra máquina felicidio ahora todo está perdido ok ok joder hola hay alguien ahí verdad espero que no joder 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 que es eso joder que es eso joder que es eso que jodidos fue eso ¿Qué fregado se está escuchando? ¿Qué es esto? Mira, no quiero saber porque ya me está prendiendo y pagando la luz Vámonos por acá y todos contentos Según mis deducciones, lo más probable es que nuestros hijos estén ya muertos Y que este tipo es un pendejo No me gusta lo que estoy viendo Joder Mira, aquí ya sé lo que tiene que pasar Joder, 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 joder 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 Joder, me mató Vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer Vale Vale Que jodidos Vale, eso no fue tan difícil Vámonos antes de que pase otra cosa Oye, por favor, vámonos antes de que pase otra cosa Yo no quiero pasar por eso otra vez Luego... ¿Por aquí? No, ¿verdad? Ah, amigos, por acá No me jodas, ¿otra vez esas cosas? Pero es que no entiendo, ¿son cerdos eléctricos o qué fregados? Mandus Processing Company, supresión de electrogravedad Torre Sur Mandus desciente entre los espíritus Los aztecas creían que podían evitar el epocalipsis a través del sacrificio La historia nos enseña que fracasaron Su tragedia fue, simplemente, que no lograron derramar suficiente sangre a tiempo ¿Qué? Bueno Vamos a ver si no hay nuevas sueños de camino con mis hijos Recorro túneles que ningún humano ha pisado jamás, de eso estoy seguro Ahora solo estamos él y yo Formas heladas en las mangas de mi chaqueta La calma mortal y el aire helado me dicen que estoy cerca Only to save you Only to spare you Only to spare you I would have given my soul to spare you this world, and it's loan Oh my children My children La música en sí es muy ambiental Voy a ponerlo correcto, mis queridos Todos mis malos serán correctos Todos mis pecados secos secos Sobre todo también va de acorde a lo que este tipo está diciendo Un teddy bear Recuerdos Salen a la superficie como cuerpos abotagados Que se levantan de la cochambre Recuerdos Salen a la superficie como cuerpos abotagados Que se levantan de la cochambre del Témesis Los miré, cubiertos por la sangre de su madre muerta Como lechones gritando a la de su nacimiento Y de repente se me llena el corazón de un gran amor Y de un odio incontenible Algo que jamás habría imaginado En ese momento se me adivinó el alma Y si fue como él fue creado ¿Fue este el huevo de mi alma? ¿El momento en el que el gran reloj comienza a avanzar? El lúnico camino para la redención Pasa por volver a unirnos Volver a ser uno todo Cerrar el gran círculo Y volver a encerrar a ese lunático en mi corazón Y perdonarlo Y perdonarme a mí mismo Pues así Muchos padres harían muchas cosas por sus hijos Ahora ya no es Para... Me cago en todo No empiecen Tieno Tieno Joder, ¿ahora qué? Vale, ¿no entendí una madre de lo que dijo este güey? ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? ¡Pues ahora! ¡Eh, no se vale! ¡Ya había llegado! ¡No me chingues! ¡Eh, cabrón, ay, 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 cabrón, Yeah Me dio YA ME DIO YA ME DIO SE AL verdade NO MAMES NO ME CHINGES Ah, chinga, abre un corazón Qué jodidos Vale, vámonos de aquí Salimos por donde venimos Y aquí hay unas escaleras No puedo subir Vale, no puedo subir por estas escaleras Si no puedo subir por estas escaleras, ¿por cuáles entonces? No me jodas No hay escaleras y aquí son las únicas que puedo subir Ok, como que había un topo imaginario No sé qué jodidos se acaba de pasar Pero no me dejaba subir ¿Ahora qué? ¿Esto qué es? Vale Ya sabemos qué hay que hacer Dos Tres Cuatro ¿Terminar con qué? ¿Terminar con qué? ¿O qué? Vale, creo que hay que bajar por las escaleras Y poco a poco nos estamos encargando de matar a este monstruo, a la máquina Que sigo sin entender quién es Enoc, Edwin, Oswald y yo En serio En serio, las notas, las notas musicales La música en este juego va siempre de acorde a la situación Y hace que mi piel se haga así Y hace que mi piel se haga así Amigo, ya entendí, o sea, este es nuestro amigo, el que conocimos y viajamos a México y todo ese rollo, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos notas Vamos a ver si tenemos notas ¿Sí, no? Vamos, no, aquí no es O sea, el corazón estaba Arriba O sea, podría decir Y este tipo aquí está abajo Créeme que yo no me hubiera ofrecido para esta madre No, 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 no Ahora, ¿a dónde nos dirigimos? Eso sería absurdo Espera ¿Qué haces tan Zone X? No se P boostaste Podemos Templar Diz lo que lo haría en la antigüedad. Tuos hijos se mueren, huesos llenos de muertos estrellas en las bancas de la Sombra. ¿Quién querían salvarla en el horror de la vez? Esa es la visión que hemos compartido. Todo lo que hemos construido para evitar este sueño vengo. Tú y yo somos unidos. Somos los hombres. Nuestros espíritu están enciendados. Resultamos hacerlos libre. Acaba de decir templo, ¿verdad? ¿Y liberar a quién, tío? Acaba de decir templo Mandus Progression Company ¿Processor? ¿O quién sabe qué fue? ¿Papi? ¿Qué? ¿Qué? I have stood knee deep in mud and bone and filled my lungs with mustard gas. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into pain. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent, the innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their slaps into your ribs. And they will eat your hearts. Ok. Sin más lo supongo. Esas dos cosas que se ven enfrente. Son los corazones de nuestros hijos que nosotros mismos sacrificamos. No jodas. No jodas. No jodas. En serio. No, 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 no. Amigo. Pero si son nuestros hijos. Ahora que queda No digas que nos van a sacar el corazón o si? Papi Y morimos Junto con nuestros hijos I lay there and watched the god I had created die And as the dust settled on my open eyes and we lay together embraced forever I heard miles above us the sounds of the city turning over in its sleep a church bell ringing out and in that moment the new century was born Bandus Company, Processing Company Vale, este fue Amnesia Machines for Pigs Lo que puedo decir de este juego es que es un juego cargado de mucho sentimentalismo hacia lo que se refiere que son sus hijos También está cargado de filosofía aunque sea ficticia tiene mucho en sí que es verdad Obviamente se basa en lo que es la cultura azteca y también menciona temas por ejemplo socioeconómicos O sea, de la forma en que ellos querían liberar a la sociedad de la puberdumbre de los ricos, del hambre, todo ese rollo Pero pues como que su forma no fue muy ortodoxa En sí, el juego gráficamente está hermoso En trama, o sea, el argumento muy sólido Aunque pues también no espero mucho este tipo de juegos porque son también muy lineales Y pues ya me veía bien esperando sobre por ejemplo que sus hijos se habían muerto Ya lo venía esperando o algo así Y también lo de la traición O sea, son dos aspectos de que, o sea, no le da... No es una sorpresa muy... Que pueda es que decir wow Me sorprendió Ya se venía anticipando eso En sí, de un 9, de un 10 le doy un 8 al juego Me gustó, me encantó Sí lo pondría en mis juegos favoritos Y en sí, este título espero que les haya gustado A mí personalmente yo lo que tenía muchas ganas de jugarlo y traerlo al canal Y pues se dio la oportunidad Espero que les haya gustado Cualquier cosa no ven comentarlo Si ustedes gustan que yo juego un juego de ya sea terror o aventura Comentenlo en la descripción y yo lo haré con mucho gusto Si les gustó el video y lo que estoy haciendo no ven a suscribirse Cualquier cosa, ahí voy a estar yo para ustedes Y muchas gracias por compartir su tiempo conmigo y en esta serie Así que sin más decirme despido por hoy Por un beso, un abrazo El grupo que se apoya en los trabajadores pero que sirve a la burguesía Durante el periodo de mayor fuerza de la lucha de clases No puede sino percibir el olor que flota sobre la tumba que espera Leon Trotsky, un socialista Lean el libro de La Granja de los Animales Está muy bueno el libro Si no saben bien de qué consiste el socialismo De Karl Marx y en qué se basó todo eso en la revolución de Rusia Lean ese libro Bye Un hombre gritando